Lamentablemente nos encontramos frente a una nueva experiencia recusatoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, una hora antes de dirigirme junto con bomberos de la Policía Federal, funcionarios de la asesoría tutelar, el asesor tutelar de cámara, al Hospital Borda para ver las condiciones en las que se encuentran los pacientes, los aprovisionamientos, la infraestructura hospitalaria, el Gobierno presenta una recusación contra mi persona, con lo cual me obliga a suspender el procedimiento y priva fundamentalmente a los pacientes del acceso a la justicia, los pacientes psiquiátricos. Esta causa llega por un término de 10 días, cubriendo la licencia de la titular del juzgado, que es la doctora Danas. En realidad es una causa que tiene sentencia confirmatoria de cámara, con lo cual el Gobierno lo único que tiene que hacer es cumplir con una sentencia que, por los pasos que fue dando el tribunal, pudo constatar que hace más de un año que está incumplida. El fallo es del año pasado y son cuestiones absolutamente básicas y mínimas, digamos, que tiene que tener un hospital, y realmente llama poderosamente la atención que el Gobierno obstaculice la investigación judicial y se desprenda de sus responsabilidades, aduciendo lo de siempre, realmente causa vergüenza ajena, tener que decirlo, pero la enemistad manifiesta contra el jefe de gobierno o el hecho de que yo en algún momento patrociné como defensor general adjunto a la cuestión del Borda por el tema patrimonial histórico, que como cualquier persona con mínimo sentido se dará cuenta, no tiene absolutamente nada que ver con las historias clínicas o las sábanas de un hospital. Los incumplimientos continúan, de hecho, las cuestiones vinculadas con infraestructura, aprovisionamiento de gas, instalaciones, planos de evacuación contra incendio, suministro de ropa de cama, todas estas cuestiones que son absolutamente básicas para un hospital, se siguen incumpliendo, cuando paradójicamente el jefe de gobierno se jacta de que vamos a vivir en una ciudad diferente a partir de dentro de pocos días con sus grandes emprendimientos como el Metrobús. Entonces, pareciera que las órdenes de la justicia, porque reitero, es un fallo de Cámara, no es un fallo de quien habla, sino un fallo de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, es desoído por más de un año por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. CC por Antarctica Films Argentina